Atención, atención, noticias de Estados Unidos que te dejarán impactado. Mis amigos, los expertos en tecnología, incluyendo al cofundador de Apple, Steve Wozniak y Elon Musk, están llamando a una pausa en los experimentos gigantes de IA en una carta abierta. Estos innovadores tecnológicos están preocupados por el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial más potentes que el GPT-4 de OpenAI y han citado riesgos para la sociedad y la civilización. Patriotas. Podríamos estar en peligro de convertirnos en esclavos de la tecnología como en el temido futuro del Terminator. ¿Estás preparado para las consecuencias que esto podría tener en nuestro mundo? Mantente atento y prevenido. La carta pide a los desarrolladores de IA que pausen inmediatamente durante al menos seis meses el Entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4. Fue emitido por el Future of Life Institute y firmado por más de mil personas, incluido Musk, quien argumentó que los protocolos de seguridad deben ser desarrollados por supervisores independientes para guiar el futuro de los sistemas de IA. GPT-4 es el último modelo de aprendizaje profundo de OpenAI, que exhibe un rendimiento a nivel humano en varios puntos de referencia académicos y profesionales, según el laboratorio. Los poderosos sistemas de inteligencia artificial deben desarrollarse sólo una vez que estemos seguros de que sus efectos serán positivos y sus riesgos serán manejables, decía la carta. La carta advierte que en esta etapa, nadie puede comprender, predecir o controlar de manera confiable las nuevas y poderosas herramientas desarrolladas en los laboratorios de IA. Los expertos en tecnología que suscriben citan los riesgos de la propaganda y las mentiras que se difunden a través de artículos generados por IA que parecen reales, e incluso la posibilidad de que los programas de IA puedan superar a los trabajadores y hacer que los trabajos queden obsoletos. Los laboratorios de IA y los expertos independientes deberían usar esta pausa para desarrollar e implementar conjuntamente un conjunto de protocolos de seguridad compartidos para el diseño y desarrollo avanzado de IA, que son rigurosamente auditados y supervisados por expertos externos independientes, afirma la carta. Paralelamente, los desarrolladores de IA deben trabajar con los legisladores para acelerar drásticamente el desarrollo de sistemas sólidos de gobierno de IA. Los firmantes, que incluyen al CEO de Stability EA, Emad Mostake, investigadores de DevMind, propiedad de Alphabet, así como a los pesos pesados de AI Joshua Bengio y Stuart Russell, enfatizan que el desarrollo de AI en general no debe detenerse, y escriben que su carta pide simplemente un retrocediendo de la carrera peligrosa a modelos de caja negra, impredecibles cada vez más grandes con capacidades emergentes. Según el Registro de Transparencia de la Unión Europea, el Instituto Future of Life está financiado principalmente por la Fundación MASC, así como por el grupo de altruismo efectivo Founders Pledge con sede en Londres y la Fundación Comunitaria de Silicon Valley. MASC, cuya compañía de autos eléctricos Tesla usa IA para su sistema de piloto automático, expresó anteriormente su preocupación por el rápido desarrollo de la IA. Desde su lanzamiento el año pasado, ChatGPT de OpenAI respaldado por Microsoft ha llevado a los rivales a acelerar el desarrollo de modelos, de lenguaje grande similares y a las empresas a integrar modelos de IA generativa en sus productos. Regálame tu opinión y, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las, noticias en Estados Unidos. Te esperamos.